Bueno, pues son varios temas y en efecto uno es migración, pero nosotros quisiéramos que si se trata el tema migratorio, pues se actúe con objetividad y con apego a la verdad. Exacto. Actualmente no hay un problema grave en lo migratorio y los dos, tanto el expresidente Trump como el presidente Biden, saben que nosotros hemos estado insistiendo en atender las causas de la migración y hemos estado haciendo lo que nos corresponde. Nada más recordarles con todo respeto que hay más desempleo en Estados Unidos que en México. Nosotros tenemos una tasa de desempleo de 2.7, ellos tienen una tasa de desempleo de 3.9. No se use de excusa, de pretexto el tema migratorio con el afán nada más de culpar por culpar a México y querer quedar bien con los ciudadanos de Estados Unidos, con todo el respeto a los dos candidatos.